La misma granjita de la de esta sábada. ¡Hola! ¡Jabitruz! ¡Jabitruz! ¡Ahí aparece un abitruz! ¡Pavo! El de San Pavo Real ¡Pavo Real! ¡Vamos, toma! Son bonitos. ¿Vamos a entrar acá? Allá los hace. Si quieres entra, pero yo voy a ver los patos. No, pero primero nos debemos coger comida. No, pero primero nos debemos coger comida. No, no te dale comida. No mira los patos. Cuadro, cuadro. ¿Qué fue? ¿Qué fue este pato ahí? Si estuvieras haciendo un hueco, eh. No, pero primero nos debemos coger. No. No quieres darle comida. No, no. No, no. ¡Mamá! ¡Mamí! ¿Qué tú tienes aquí? Me viene sin pico ¡Mamí! ¡Mamí! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Mamá! ¡Vamos a darle la vaca! Mira! ¡A ver, Danielito! ¡Mira! ¡Mira, mamí! ¡Un bu sweetie! ¡Mira, vaca! Este burro parece ¡Alf! Mira la pareja, caballo y llama Mira esa baja, ese es el que tiene cuatro cachos Pero cuatro cachos Él todavía no tiene cuatro, él se va a crecer Todavía no está casado, cuando se casase se iba a tener Como tocó en general Tócalo, tócalo, tócalo Me vas aquí, te iba a agarrar mi caballo Una vez me estaba agarrando y casi me muerde el caballo Uff, sí me puede comer el pelo Sí, Melisa, casi me muerde y ahí me da miedo ¿Tenido caballo? Ah, bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video